Mi hermanito Daria sabe por quién coño va esto de fijo No hay por qué hablar, nadie jode con nosotros tío El visor, elefante y SKR Y esta mierda vive así Estoy volando lejos con damba, la tifosa postucaba La están cambiando los patrones de esta utampa Nada de cámara sin antes no ver el rapeo Volan con sus air force, yo los estampo en el suelo Quiero el suelo pero suelo antes ver la periferia Merito tuos, SKR perra No estuve en tu salón y tampoco ni la tierra Me muevo menos que la justicia por esta tierra Siga los deberes hechos, nena yo te doy el doble Un futuro digno con tus hijos montados en Chevrolet Oigo a rugir los motores, solo los de intucciones De comerme el mundo al rey, yo no les sobran cojones Recuerda el nombre Girls, we wanna have fun You know that girls just wanna have fun